Estás perdiendo el tiempo en la universidad. Si tú quieres seguir el camino tradicionalmente correcto, dale, ve a la universidad, éxito en la vida. Si quieres ser emprendedor, la universidad o estudios tradicionales no son el camino correcto porque en la universidad no se te enseña a ser emprendedor, no se te enseña a ser empresario. Pero hoy en día, la mayoría de la gente, ¿qué le pasa? Salen de la fábrica, de la universidad, que es una fábrica, porque, ponte a pensar, ¿qué hace? Entra materia prima, sales tú de la escuela, como una materia prima, ellos te pasan por un proceso de ensamblaje, te ponen un sello al final, que es el grado con el que te graduaste, las notas, A, B, C, D o F, y mira a ver si alguien te contrata. ¿Debería estudiar para ser emprendedor? No. Sin lugar a dudas, si vas a estudiar, vas a perder tu tiempo por completo. Y ahora te voy a explicar por qué. Esto es Conversaciones de Mindset con Elias Valentín y acompáñenme a escuchar listo la respuesta a esta pregunta que me hicieron en mis historias. La pregunta me la hace, y vamos a ver quién es. Davian, guión bajo del 96. Davian, para responderte, si quieres ser emprendedor, la universidad no es para ti. Sería una pérdida de tiempo por completo, y te voy a explicar ahora el por qué. La mayoría de las personas van a la universidad porque socialmente es aceptable y es lo correcto ir a estudiar para tener una carrera y una profesión. Ahora, tú y yo tenemos que ser un poco, tenemos que pensar un poco más allá, fuera de la caja y entender el por qué de las cosas. Porque hoy en día todo lo que es socialmente aceptable y es correcto, lo es porque se inculcó en algún momento. Entonces, vayamos al pasado. ¿Cómo nace la universidad? Y este episodio puede ser un poquito controversial, pero quiero que me acompañes a escuchar la respuesta y el contexto y la data que tengo para ti que me estás escuchando. Recuerden que la pregunta es, ¿debo ir a la universidad o debo estudiar si quiero ser emprendedor? Escucha la respuesta. ¿Cuándo nace la universidad? Si nos vamos al pasado, no sé si recuerdas cuando estabas en la escuela, ¿verdad? Estudiando, en la high school, intermedia, probablemente, o los que me siguen de otros países, secundaria, probablemente, recuerdas que hubo una era, una época, que era la época agrícola, donde, básicamente, quienes tendrían grandes tierras, en aquellos entonces, eran los que más ganaban dinero, eran los que más, la riqueza poseían. Con el tiempo, llega la era industrial. En los 1900, cuando llega la era industrial, hay una transición y nacen las grandes fábricas, nacen las compañías que, por llamarlo de cierta manera, necesitaban empleados. Fue una revolución y la economía se movió a esta nueva generación industrial. Ponte a pensar cómo funcionaba el concepto de una fábrica. La fábrica cogía materia prima y todavía las que existen pasan por un proceso de ensamblaje y te ofrecen un producto terminado al final. Estas grandes fábricas, estas grandes compañías, necesitaban mano de obra porque no existía la tecnología que hoy en día existe. Por ende, empiezan a solicitar mano de obra, es decir, empleados. En aquel entonces nace el concepto de la universidad. ¿Para qué? Para que esas empresas tuvieran producto el cual contratar, que eran esos empleados, personas que se preparaban para ir a trabajar para estas empresas. Escúchame bien y máxima atención. Claramente, para tú tener un empleo que en aquel entonces era un buen plan de vida, tú tenías que estudiar una carrera tradicional o pasar por ese proceso para luego tener las credenciales o el documento que es ese, ¿verdad? El certificado, ese diploma que dictamina que estás preparado para ir a trabajar o ejercer una X carrera, etcétera. Mayoría de la gente hacía eso. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día nuestra época está viviendo una generación muy distinta. Estamos en la época de la era digital donde la tecnología sustituyó la labor humana y donde ya las compañías no necesitan tanto mano de obra o tantos empleados. ¿Por qué? Porque la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, ha sustituido la demanda que había de las empresas de la labor humana. Hoy en día muchas empresas han transicionado a tener máquinas o tecnologías que hacen un trabajo mucho más efectivo en un periodo de tiempo mucho más avanzado y el costo es incluso menor que contratar mano de obra. ¿Por qué yo te estoy explicando todo esto, Elías? ¿Qué tiene que ver con la respuesta? Es que quiero dar data para las personas que son zombies ahí afuera, que vienen solamente a dejar comentarios estúpidos sin tener contexto y sin entender con argumentos el porqué de las cosas. No, porque es que es lo único que conoces y viene a despilfarrar basura sin entender el concepto. Entonces, escúchame bien. En la era en la que tú y yo estamos llegó la tecnología y yo creo que tú te pongas en mis zapatos por un segundo y te imagines que tú eres un empresario. Tú tienes una compañía, vamos a remontarnos a la época de allá de qué sé yo, hace 100, 200 años, 1800. Y vamos a poner un ejemplo que tú tengas una empresa de pesca. Y sígueme el ejemplo para que me entiendas. Y tú tienes 10 pescadores ahí pescando todo el día y te producen X producción. Y eso es lo que te genera tus ganancias porque luego eso tú lo distribuyes y tienes una ganancia. Esos pescados. Luego de momento viene esta X persona y te presenta esta alternativa y te dice mira, ¿sabes qué? Desarrollé esta tecnología llamada red. Con solamente dos personas tú la lanzas y en una quinta parte del tiempo que se tardarían tus 10 pescadores en pescarte la pesca que tú produces diariamente, ellos pueden traerte esa misma pesca o estarías incrementando tu productividad un 500% y estás reduciendo tu nómina en un 80%. Tú como empresario ¿qué decisión tomarías? Ah, y te sale más económico porque ahora no tienes que pagarle salario a 10 empleados. ¿Qué tú crees que hace más sentido para la empresa? Es una pregunta retórica. Obviamente tú y yo sabemos la respuesta allá. Hace más sentido esta nueva alternativa. Por ende, tú tomas la decisión como empresario que le hace más sentido a tu empresa y ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Que tú incrementaste un 500% de tu productividad, redujiste un 80% de tus gastos, pero ahora mismo eso implica un 80% de desempleo. eso es lo que ha venido pasando año tras año, década tras década y hoy en día sobre todo como el internet, la tecnología está tan avanzada y tan cambiante diariamente y evolucionando pasa incluso mucho más rápido. Por ende, por eso es que existe quizá tanto desempleo hoy en día y por eso todo ha girado a una nueva forma en cómo se gana dinero a través del internet y tú ves niños haciendo videos por YouTube que son millonarios y tú ves personas que estudiaron en la universidad, bachillerato, maestría, doctorado y están trabajando a 10 dólares la hora. ¿Por qué? Porque tú seguiste el camino correcto pero no entendiste que el mundo evolucionó y no te acoplaste, no te adaptaste a las nuevas tendencias. Si tú quieres seguir el camino tradicionalmente correcto, dale, ve a la universidad, éxito en la vida. Ahora, ¡ojo! No estoy diciendo y préstame atención y quiero que me escuches bien y que me veas bien lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que todo el mundo está mal que vaya a la universidad. Si quieres ser emprendedor la universidad o estudios tradicionales no son el camino correcto porque en la universidad no se te enseña a ser emprendedor, no se te enseña a ser empresario porque te remonté hace muchos años atrás cuando comenzó la universidad y nació con la idea de fomentar empleados porque empresas, fábricas necesitaban empleomanía. Hoy ya no hace falta. La mayoría de la gente que no va por vocación ni a perseguir una carrera específica que voy ahora a eso sino que va porque es lo que hay que hacer porque es lo que me enseñaron papá y mamá y si no estoy mal luego terminan dándose cuenta que se graduaron y no hay empleo en lo que estudiaron por la evolución porque el mundo está cambiando. Inclusive te das cuenta que ni siquiera te querías dedicar a eso que lo hiciste porque te dijeron que ese era el camino. pero hoy en día la mayoría de la gente ¿qué le pasa? Salen de la fábrica de la universidad que es una fábrica porque ponte a pensar ¿qué hace? Entra materia prima sales tú de la escuela como una materia prima ellos te pasan por un proceso de ensamblaje te ponen un sello al final que es el grado con el que te graduaste las notas magna cum laude suma cum laude cum laude o ninguna de las anteriores A, B, C, D o F y mira a ver si alguien te contrata. La universidad es una fábrica. Tú tienes que decir si tú quieres ser un producto que te vas a poner en oferta para ver entonces si alguien te compra para que entonces tú le brindes tu talento y tus servicios a una empresa que va a ser diez veces más ganancia de lo que tú escúchame bien de lo que tú vas a cobrar como salario porque si no no eres costo efectivo para ellos y como tú tienes miedo a asumir el riesgo de emprender por tu cuenta y hacer tu empresa prefieres tener la seguridad de trabajar para alguien y ellos se van con la ganancia porque fueron los que asumieron el riesgo el empresario asume un riesgo tiene un rendimiento el empleado no el empleado tiene seguridad porque no asume un riesgo pero entonces no se le paga acorde a lo que se supone que él gane entonces si tú quieres escúchame bien ser empresario emprendedor reconoce que ese no es el camino si tú te sientes en paz con la idea de ser empleado tener las limitaciones que conlleva al ser un empleado y te hace feliz ser un empleado ese es el camino ahora ¿cuál también es el camino de las personas que si deben ir a estudiar estudios tradicionales? si tu vocación es ser doctor ir a youtube a ver videos como este sería el camino incorrecto estarías perdiendo tu tiempo obviamente si tú quieres ser dentista si tú quieres ser quiropráctico etcétera etcétera tú tienes que ir a estudiar ¿a dónde? un curso tradicional una carrera tradicional a la universidad pero si es tu vocación el problema es que la mayoría de la gente no tiene eso como vocación la mayoría de la gente quiere tener libertad la mayoría de la gente quiere como tú que me estás preguntando que quieres ser emprendedor tú lo que quieres es ser un empresario tener libertad tener dinero sentirte bien el camino de la universidad si te van a decir no que tú nunca sabes ve y estudia por si acaso así tienes un plan B ¿quién te está diciendo eso? esa persona tiene los resultados en la vida que tú quieres hazte una pregunta si es como yo decido de quién seguir consejos ¿yo cambiaría mi posición en la vida con la vida de esa persona? si la respuesta es no estás escuchando a la persona incorrecta y la mayoría de la gente que te dice no que tienes que tener un plan B bella estudia que tú no sabes si te funciona ser empresario esa persona es exitosa en la vida solamente respóndeme respóndete a ti mismo si tú le dices a tu mente que tenga un plan B le estás diciendo que no crees en el plan A y ya usted me ha escuchado hablar de esto hay que quemar las naves el emprendedor entiende esto es muy distinta la mentalidad de un emprendedor a la mentalidad de un empleado y ¿qué es lo que pasa? que como el ambiente es lo más poderoso y tú te conviertes en un producto de tu ambiente si tú vas a la universidad tú te vas a sucumbir en un ambiente donde se te va a sembrar creencias de qué de conformismo se te van a sembrar creencias de qué de seguridad se te van a sembrar creencias de duda de que no que hay que tener algo seguro que tienes que buscar beneficios que tienes que ojo ¿tienes algo de malo? no nada es malo nada es bueno solo es reconoce si eso es lo que tú quieres si eso es lo que tú quieres adelante ahora si tú estás aspirando oportunidad no seguridad si estás aspirando crecimiento no quedarte siempre en el mismo lugar por 40 años si tú estás aspirando libertad en vez de en vez de estar en un ambiente encerrado encajonado por 40 años ya sabes que por ahí no es mi amor que necesitas tu inteligencia emocional destrezas de venta liderazgo persuasión influencia aprender de educación financiera cómo manejar un presupuesto cómo invertir eso no te lo enseñan en la universidad entonces perdóname por hacer este episodio pero alguien tenía que decirlo y se dijo de hecho y te hablo una persona que estuvo cuatro años en la universidad que estuvo en la directiva de la asociación estudiantil de contabilidad universidad de puerto rico recinto de bayamón que tenía casi cuatro puntos que daba tutoría que tenía conexiones en las big four las compañías más importantes de contabilidad en puerto rico que yo sabía que a los 21 años yo podía comenzar trabajando a 40 mil dólares de salario mínimo eso te estaba de una persona que venía de ser un estudiante académicamente hablando excelente que creía en ese camino porque fue lo que se me enseñó pero después me di cuenta que eso no era lo que yo quería que yo quería ser emprendedor y que me mis naves y hubo un día que me levanté el pupitre y dije sabes que si lo que estoy haciendo el día de hoy no me acerca a donde quiero estar mañana estoy perdiendo el tiempo y me di de baja total de la universidad si elías valentín es un college dropout orgulloso no tengo remordimiento me dijeron que estaba loco que había tirado mi vida por el inodoro pero yo solo que quiero que tú te preguntes y si tienes hijos me vas a entender y si no cuando tengas hijos pues te puedes hacer esta pregunta tú quieres decir cuando tu hijo crezca mi hijo es doctor mi hijo es que se yo que mi hijo es ingeniero mi hijo es yo elías valentín quiero decir mi hijo es rico mi hijo es millonario mi hijo es exitoso a mi no me importa cual sea el camino y si el lo hizo haciendo videos en youtube si el lo hizo pintando cuadros si el lo hizo cantando bello no tiene que ser ahora si me dice quiero ser doctor amo esa vocación bello también tienes que ir a universidad no tengo problema con eso pero si quieres ser emprendedor te lo tengo que decir ese no es el camino si tienes que estudiar pero la educación que se requiere para ser emprendedor es muy distinta a la que se requiere para ser una persona que persiga una carrera tradicional un empleado o un autoempleado tú necesitas educarte como autodidacta leer libros recibir mentorías de personas que ya son empresarios exitosos pero dime tú que empresario exitoso te enseña en la universidad a ser un empresario ninguno porque por algo trabaja por un salario porque no es empresario ahora un empresario tú no vas a la universidad a aprender de él porque él no da clases un empresario tú le pagas mentoría porque es lo que él da mentorías son dos cosas muy distintas espero que esto haga sentido sé que estoy siendo un poco fuerte pero quiero ser transparente y es mi punto de vista si tú no estás de acuerdo con esto déjamelo saber en los comentarios si también estás de acuerdo quiero saberlo quiero saber tu opinión esto fue conversaciones de Mindset con Elías Valentín nos vemos en la próxima recuerda mi gente que a petición popular en este 2024 comenzando el año en que dice mi gente podcast estamos aceptando auspiciadores así que para todas las personas que nos habían escrito desde el año pasado queriendo auspiciar este canal de YouTube y todo el contenido que sale a través de este canal puedes hacerlo la información está en la descripción de este video así que ve abajo para que puedas enviarnos un correo electrónico o hacer una llamada al teléfono que vas a ver en la parte de la descripción si tú tienes un negocio una empresa una marca que te gustaría auspiciar a través de nuestro contenido contáctanos para poderte explicar cuál sería el proceso a seguir y que puedas estar aquí apareciendo en todas las piezas de contenido de Elías Valentín el círculo en que dice mi gente podcast y todos los podcasts de este canal de YouTube así que estamos atentos les envío un abrazo de este canal de YouTube y de este canal de YouTube y de este canal de YouTube